Recuerdo los sonidos de aquella oscuridad El trasnochado culco que nos vio a todos cambiar Recuerdo cada objeto Los trozos de un local Todo en su sitio En su lugar Pero era fruto de la faz Y la fragilidad Ay, niña, que nos vaya bien Ay, niña, que nos vaya bien De Dios insiste En probar con nosotros Bueno, ya me entiendes Recuerdo los domingos Como algo superior Todos en casa La cabaña No se hundió Pero era Fruto del temor Al mundo exterior Ay, niña, que nos vaya bien Ay, niña, que nos vaya bien Que Dios insiste En probar con nosotros Y nuestra ilusión No se hundió 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.